Una vez ustedes sacan todos los puntos Tienen que hacer Esto de aquí, las planillas de campo Las planillas de campo Consiste básicamente En ir anotando los puntos Por ejemplo aquí el compañero que acaba de tomar ¿Cuál es su grupo? El grupo 3 auxiliar Entonces aquí le pone grupo 3 Digamos, ¿no? No es ahí, pues no, es acá Grupo 3, ya Día Marte, digamos ¿No? Martes Pues a ver de qué parte son ¿Ya? Una vez ustedes le colocan eso Dato en WGS 84 Ubicación tanto Detalle Si ustedes han sacado algún punto Por ejemplo su punto 1, ¿dónde se encuentra? Se encuentra por el hipermaxi De las tres pasos al frente ¿No es? Entonces Tercer anillo Hipermaxi Tres pasos al frente ¿Ya? Esas cositas ustedes van colocando ¿Bien? En lo que son los detalles ¿Ya? Ahora aquí Les voy a pedir No una foto Ni dos Voy a pedirles tres fotos Esta foto de acá está perfecta De lugar ¿No? Otra foto Podría ser De todo el grupo Y como Decís que es el hipermaxi Que se vea el hipermaxi ¿No? O si no Otra parte de referencia Ahí Todo el grupo formado ¿Ya? Y la otra foto Que igual Sería bueno Incluirla Sería este Si quieren una satelital así Como esta Si quieren O Si quieren Este Una foto De una sola compañera O compañero Colocando el GPS ¿Ya? Colocando ahí El GPS En el punto Eso ya se lo dejo A su criterio De ustedes Aunque me parece Mejor colocar Una foto así En el Google Earth ¿Ya? Pero eso depende De ustedes Ahora Aquí han tenido Ustedes Tres capturas ¿Verdad? En esta ¿Ya? Una en la 7 Otro entre las 11 y 3 Y otra entre las 3 y 7 De las 3 capturas Este No la van a colocar En la planilla de campo Lo van a colocar En anexo ¿Ya? Así que Esta parte de aquí Una foto De donde se vea La estaca del celular Y se aprecian Las coordenadas Si me colocan Una foto Donde no se vean Las coordenadas Escúchame Me la pueden Estar chanfleando Como se dice Tienen que apreciar De esta forma Ahora En caso En caso De que no le hayan Tomado una foto Así como esta Ahí recién colocan La captura Del celular ¿Ya? ¿Estamos? Pero si es lo posible Que se vea la estaca Que se vea el celular Ahí ¿Me decía compañero? Ah, justamente Era para eso Que le sacamos Captura Entonces Lo donde se ve Los satélites Y la altura Eso lo colocamos En anexo ¿No? Aquí mira La fecha Si has tomado Todos los puntos Mira nosotros Hemos hecho esto El 20 Y el 20 Tomamos en la mañana Y el 24 Volvimos a tomar El tercer punto Es válido también ¿Ya? La hora También tienen que Colocar ahí ¿Ya? Las coordenadas Coordenada De Latitud Y coordenada De longitud ¿No ves? Aquí se coloca La altura 409 400 418 ¿Ya? Aquí se coloca El error En esta franja De acá El error Te sale En esta parte Superior Por si acaso Aquí Cuando vos Entras en ¿Qué se llama? Entras en uno De estos Creo que es este De acá Te sale el nivel Del mar Y te sale El error No me recuerdo Bien ¿Ya? Y los satélites Acá se colocan En esta parte Última ¿La ves? Lo estoy repintando De rosado Hay algunas personas Que me dicen Ah sí Nosotros no le tomamos Captura a los satélites ¿Ya? Si no No le tomaron Captura a los satélites Lo dejan en blanco ¿Sí? Así que no hay problema No quiero que se estén Inventando satélites ¿Ya? Lo dejan en blanco Nomás No pasa nada ¿Ya? Ahora Aquí como sé De que son satélites Mayores Y como sé De que son satélites Menores ¿Ya? Este Esta parte de acá De los satélites Mayores y menores Nosotros Nos enseñaron así Los satélites Que tengan Arriba del 20% Son mayores Porque tienen Mayor precisión Los que sean Mayores del 20% Y los que sean Menores del 20% Son menores ¿Se entiende? Que pues Hablen Digan algo Ese porcentaje ¿En dónde Nos va a marcar Pero del satélite? Ayer Les mandé Un video Creo No sé Si lo vieron Sería bueno Que lo revisen ¿Ya? Vamos a chequearlo Acá Creo que lo tengo Geodesia Proyecto Acá Voy a borrar Todo lo que hay aquí Ya Buenas noches Te dejo este video Para que aprendas A usar esta app Que se llama GPS ¿Qué quiere decir? Esta parte de acá La pueden ver Aquí es donde se ve El error Un metro Y aquí se ve El porcentaje De trabajo De cada satélite 21% 30% 29% Entonces Eso Lo puedes ver Aproximadamente Este En estas barras Acá O sea Lo que tenga amarillo Verde Ya son Este Prácticamente Satélites Satélites Mayores Y lo que son Lo que son Naranja Y rojo Son satélites Menores Ok Entonces Cuando ustedes Hacen Es bueno Que están captando ¿No? Creo que así se llama Para que aprendas A usar Tu técnica Funcional 26 y 1 Satélites Entonces No sé si pueden Verlo eso Es bueno Tomarle Este Tomarle Captura A esto Y directamente Ustedes copian Todos los que son De amarillo Ya Verde Si Son los Satélites Mayores Amarillo Verde Verde Agua Ya Y lo que son Naranjas Son satélites Menores Y lo que son Rojos No lo copian Porque están Trabajando Al 0% Si Es ahí Donde se ve Ya Si ustedes No le pudieron Tomar captura No pasa nada Me lo dejan En blanco Ya Es así Prefiero que Sean sinceros No le pudimos tomar Porque el auxiliar Se olvidó Explicarnos esto Ya Y los que les han tomado Pues lo copian Nomás los colores ¿No? Amarillo Verde Mayores Naranjas Menores ¿Quedó claro? Si está claro Si le eres Ok Volvamos al PDF Entonces Estas son las planillas Que me tienen que hacer Hace una pregunta Ahí porfa Antes que avance Ya En conclusión En las imágenes Esas dos Están correctas Y tendríamos que Adicionar una En el punto Donde esté todo el grupo ¿No? Si Ahí Está Gracias Listo Entonces Aquí ¿Qué es lo que me van a hacer? De la latitud Me van a sumar Las tres latitudes Y me las van a dividir Entre tres Y la media De eso Me lo colocan Aquí Latitud De la longitud Lo mismo Me van a sumar Las tres Me la dividen Entre tres Y esa Me la colocan Acá Ya Del radio De error Ustedes Me van a colocar El mayor De los radios Entonces El mayor Es Dos metros Esos datos Van a ir ahí ¿Sí? Me tienen que hacer Las planillas Ya nomás No son complicadas Ya Aquí lo mismo Aquí lo mismo ¿Ven? Una vez terminan Sus ocho puntos Punto ocho Digamos ¿No? Aquí están Me van a hacer Un esquema fotográfico Ahora voy a ver Rotar Vista Hacia la izquierda Ya En el esquema fotográfico Ya Me van a ir colocando Todas las fotos Que vean Por ejemplo Acá el punto uno Hemos tomado Una foto del lugar Y otra foto del grupo Ya Ahora Aquí es donde Ustedes me van a ir Añadiendo La foto De sus capturas ¿No? Entonces Colocan ahí La captura Y colocan ahí Abajo una descripción Captura de coordenadas Del punto uno Tomada a tal hora Después otra Captura del punto uno Tomada a tal hora Captura del punto uno Tomada a tal hora O sea Las tres capturas De su GPS Me las colocan ahí Ya Aparte de estas fotos Me van a colocar Las capturas De sus tomas De coordenadas Entonces aquí hemos visto Una foto del lugar Otra foto con el grupo Y faltan las Las capturas De las coordenadas Ya Eso le vamos a añadir Para que sea más completo Valda Una pregunta Ahí Pasa que En nuestro grupo No le tomamos Captura Solo le tomamos Foto A todos los puntos Que sacamos De las coordenadas Está bien Ya sea Mejor Ya Pero tiene que irme Cada captura Según la hora Que se lo ha tomado Primero la de las siete Después la de las Mediodía Y después la de la tarde ¿Sí? Ah ya Perfecto Ya Entonces Una vez tenga Todo su esquema Fotográfico Ya Ese era el punto Nueve No es el esquema Fotográfico Vamos al punto diez El punto diez Ya es un mapa De la triangulación Entonces Esto Cada vez me preguntan Miren Yo les dije Que se descarguen Esta app La instalen Y les pasé El documento Para abrirlo ¿No? Entonces Cada que uno Entra Puede verlo Después de ese documento Acá está Toda la triangulación Que les he pasado ¿Ya? Entonces Ustedes pueden agarrar Digamos Punto uno Me vengo aquí Lo voy a rotar Un poquito Digamos ¿No? Entonces la rotación Es Para este lado Y me tocó Por ejemplo El grupo C Me vengo aquí Al grupo C Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me falta un punto A la miércoles Entonces ¿Qué hago? Agarro esta poligonal De acá La 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 Celeste Le doy clic derecho Propiedades Ya Y la muevo Hay dos Aquí Hay otra Celeste Encima No Esta Celeste Encima La vamos A mover Esta De acá Ahora Ya se ve Lo verde Lo que me interesa Es que se vea Toda la poligonal Verde Entonces yo puedo agarrar Y hacer eso O directamente Este Borrarla ¿No? Porque a ustedes No les interesa La azul Les interesa La verde Entonces Le damos clic derecho Propiedades Clic derecho Eliminar Ya Y la eliminan Pueden eliminarla Yo no la voy a eliminar Por razones obvias Porque las necesito Ya Entonces Así pueden ir moviendo Las poligonales Que no les interesa A mi no me interesan Estas azules Entonces yo las voy a mover Aquí igual Este punto de aquí Voy a moverla azul Que por alguna razón Le puse doble No sé Ay Lo que pasa Es que he puesto Doble punto Le dan a la poligonal Le dan clic derecho Propiedades Si no No van a poder moverla Luego se asitúan Al punto base Y lo mueven Y listo Ya Ustedes se alejan Me interesa solamente La poligonal verde Entonces yo agarro Y lo centro a la vista Aquí Puedo ir subiendo Bajando Ahí Entonces 1 1 2 Como era este El punto C2 Aquí igual es el punto 5 1 2 1 2 3 Está mal Número ¿No? No importa si está mal Número Y este De aquí Tengo que mover Igual 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Ahora aquí Le dan a la opción Recorte Ya Recorte Una Aplicación que viene Por defecto En la computadora Y empiezan a recortar Ahí no se me ve todo No es Le doy de nuevo Entonces lo hago Más grande Ya Ahí no se me ve Completo Entonces le doy de nuevo Ahí Ya Lo Bueno sería Agarrar y borrar Todos y que solamente Se vea Lo verde ¿No? Toda esta parte De acá verde Entonces Esa foto Es la que ustedes Tienen que colocar Aquí En su Google Su triangulación Ya Una vez hecha Esa triangulación Lo pueden hacer Si quieren Así en AutoCAD Ya Pero esto no lo van a hacer Obviamente bien en AutoCAD Porque todavía no saben Los ángulos internos Así que esta parte de acá La descartamos Ya Este punto Este punto lo vamos a hacer Pero más adelante No ahorita Bien Entonces Ahí iniciamos Aquí colocan Determinación De los ángulos Internos Ya Entonces Ustedes van a determinar Los ángulos internos De cada triángulo Si Entonces De su triangulación De acá Ya Ustedes van a escoger Que se yo Que este sea el triángulo 1 O pueden escoger Que este sea el triángulo 1 Hasta el 6 Ya 1 2 3 4 5 6 Van numerando Hasta ahí me entienden ¿No? Esta parte de acá De las fotos Y esta parte Del mapa De triangulación De puntos Sí Si se entiende Se entiende Ya Entonces Esto Esto de aquí No lo hacen Este triángulo Autocad Lo hacen al final Ya Nos pasamos Directamente aquí Ustedes van a hacer La determinación De Los ángulos internos Entonces Para la determinación De ángulos internos ¿Qué planilla uso? La Vincenti Vincenti Exacto Van a ir colocando Las coordenadas Entonces Sí Y van a ir Determinando Los ángulos internos Ya Esto de aquí Cuando vayan A Vincenti Vamos a ver Ahorita Vincenti Lo que me van A sacar Captura Obviamente Esto Es importante Ya Después Esta parte De acá Sí Sí Y al ingeniero Le interesa Saber De dónde Salieron Esto No es solamente Meter aquí Esto se trabajó Gracias A la Vincenti De cada Parte Entonces Ustedes van a Colocar ahí Triángulo Uno Ya Aquí por ejemplo Triángulo Uno Guión Guión A B Porque estamos En la pestaña A B Ya Y le sacan Captura Todo esto Pero ojo Lo que es importante Aquí Y que no se olviden Es que ustedes Tienen que Aumentarle Aquí los grados Ya Cómo es eso Les explico Le dan clic Derecho Ya Y le aumentan Los decimales Por lo menos Ocho decimales Si no se ve Agarran y lo amplían Así Por lo menos Ocho decimales Acá Todos los decimales Posibles Bien Luego Yo le voy a tomar Captura Así No Coloco aquí Triángulo Uno Ya Y coloco Subincenti Pero aquí Hay un detalle Y esto Nos observó El Inge Por ejemplo En esta En esta planilla De acá A ver Quiero Alejarlo Un poquito En esta planilla De acá No dice Si es Triángulo Uno Triángulo Dos Triángulo Tres No dice Si es ABS Entonces aquí Ustedes tienen Que colocar Triángulo Uno Ya Lado AB Ya Y colocan La planilla Esta es Otra planilla Miren Esta de acá Es otro Pero también Pertenece Este es el Triángulo Uno Será la Continuación De la B Me fijo ¿Cuál es la Continuación De la B? Sería AC Entonces le doy Aquí A AC Y le saco Captura Entonces aquí Ya no sería AB Sería AC A eso Yo le saco Captura ¿Ya? Y la pego Acá en el Exo En el Word Este ya va a ser El triángulo Uno Si el uno Es AB El otro Es AC Entonces este sería El BA Y así Sucesivamente Hasta que Terminemos ¿Hasta ahí ¿Quedó claro? Sí Ya Pegan toditos AB AC BA BC CA CB Toditos Y lo aumentan Aquí los decimales En la convergencia Meridiana ¿Ya? Tienen que Aumentarle los decimales Para que se vea Más completo Una vez Terminan Tienen que Agarrar Y irse Por ejemplo Yo no voy a Colocar esta gráfica Esta gráfica Aquí ustedes La hacen En AutoCAD ¿Ya? Entonces Esta de acá Me van a hacer Una triangulación Por ejemplo Aquí En AutoCAD Que se vea El ángulo C El ángulo B El ángulo A ¿Ya? Que se vean Esos ángulos O colocan Aquí A Perdón Este seno Colocan Aquí C Aquí colocan B Aquí me colocan A ¿Ya? Y aquí Aparte Me hacen Una tabla Donde me Diga Ángulo A 49 grados 30 minutos 27 segundos O sea Quiero en Grado Minuto Y segundo ¿Ya? El ángulo B Igual 25 grados 30 minutos 48 segundos El ángulo C Lo mismo Y en eso De ser posible Colocan ahí ¿Ya? Y colocan Su Solamente Los asimus directos ¿Ya? El asimus directo Aquí una flecha Así Y otra así ¿No? Entonces En este caso Ya es el asimus inverso ¿No? Y este era La continuación Así Le colocan Su continuación ¿Por qué? Porque el ingeniero Dice ¿Cómo sacaste Estos ángulos Internos? Entonces Ustedes Tienen que decir Le trabajamos Con los Asimus directos Y el ingeniero Le dice ¿Y dónde está Aquí El asimus directo? No lo veo En la gráfica ¿Por qué no Me lo graficaste? Entonces Tiene que ir Siempre que Hagan esto La tabla De los ángulos Y una gráfica Esto lo pueden Hacer Ya sea en Vector O AutoCAD ¿Estamos de acuerdo? Son cinco Ustedes Entonces Uno puede ir Agarrando Sacando los recortes El otro puede ir Haciendo las planillas En Los triángulos ¿No? Entre dos Pueden hacer los triángulos Es simplemente Que se repartan El trabajo ¿Ya? Luego entran Al triángulo dos ¿Ok? Entonces Cuando ustedes Van a hacer Su triángulo Miren aquí Incluso En Mi proyecto ¿Dónde está Geodesia? Nosotros Agarramos Y a la planilla Que tengo Hicimos Seis planillas O sea La copiamos Y lo único Que hicimos Fue cambiarle De datos ¿No? Esta es la que Acabo de abrir Entonces A esta Ya es otro Triángulo Y lo único Que hicimos Fue cambiarle De datos Acá La longitud La latitud Y longitud Modificar Esta parte De la acción Y listo ¿No? Todo va corriendo ¿Si? Entonces Cuando ustedes Ya tienen Sus seis triángulos Porque son Son seis triángulos En sí Vamos a entrar A esta planilla Que se llama Domingo Conte ¿Ya? Entonces Esta parte De acá De llenado De datos Ya no es tan difícil Como ir a tomar Las coordenadas Lo más complicado Es tomar Las coordenadas Ya esto De aquí Es simplemente Introducir Estos datos De acá Y ya les expliqué Ya saben Ustedes Cómo hacerlo Introducir La latitud La longitud Bien Modificar La acción Y listo ¿Ya? Cuando vayan A hacer su gráfica Ahora yo le digo Van a hacerlo Con ángulos esféricos O con ángulos planos 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 Correcto Estos son ángulos Planos No me vayan A colocar ángulos Esféricos ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya Cualquier cosa Me preguntan ¿Sí? Voy a finalizar Ahorita la reunión Y entramos Al mismo enlace ¿Ya?